¿Qué ser humano ha hecho más daño al progreso en la historia de la humanidad? Saik al-Islam Escuché sobre este individuo después de que alguien en la televisión expresara su frustración acerca de cómo este hombre frenó el avance del mundo islámico por siglos. En 1515, durante el apogeo del Imperio Otomano, este, erudito, del reino emitió una fatua, decreto religioso, que prohibía el uso de la imprenta, con la pena de muerte para quienes la utilizaran. Se considera que esta fatua fue una de las causas del estancamiento del conocimiento, las invenciones y los descubrimientos en el mundo musulmán, justo cuando Europa estaba inmersa en pleno renacimiento. Se cuenta que un inventor anónimo del vidrio flexible, Vitrenflexile, presentó ante el emperador Tiberio César un vaso hecho de este material. El vaso fue sometido a una prueba para romperlo, pero en lugar de quebrarse, solo se deformó. Según Petronio, el inventor lo reparó fácilmente con un pequeño martillo. Después de que el hombre jurara ser el único conocedor de la técnica de fabricación, Tiberio ordenó su ejecución. Temía que el vidrio flexible pudiera reducir el valor del oro y la plata, ya que podría llegar a ser más valioso que estos metales. ¡Qué idiota! Tiberio César tuvo en sus manos algo que consideraba más valioso que el oro y la plata, y en lugar de aprovechar este descubrimiento revolucionario para el beneficio propio del imperio, decide eliminarlo por completo. En lugar de sacar ventaja de este material de vidrio flexible, ¿simplemente lo hizo desaparecer de la historia? Andrew Walkford. Este hombre fue el responsable de dar inicio al mito de que las vacunas causan autismo. Personalmente, lo considero culpable de gran parte del movimiento antivacunas actual. Recuerdo haber visto hace poco un video o documental en YouTube sobre este tema. Fue realmente interesante, pero también alarmante ver cómo una sola persona pudo sembrar tanto miedo y desconfianza, todo con el fin de obtener un beneficio personal. Y lo más inquietante es que su legado de desinformación continúa, incluso 20 años después. Bektiyar Kilgi. Sin duda. En el siglo XII, en la India, existía la universidad más grande del mundo, llamada Nalanda, donde estudiaban grandes intelectuales provenientes de todo el mundo. Sin embargo, durante la invasión de la India por los turcos bajo el mando de Kilgi, asesinaron a casi todos los sabios y destruyeron la universidad. Incendiaron la biblioteca, que ardió durante tres meses. En mi opinión, esta fue una de las mayores pérdidas para la humanidad. Algo similar ocurrió con Sani Ali, el rey del imperio Zong Haike, debido a su analfabetismo y complejo de inferioridad, decidió conquistar e incendiar Tombuctú. En el proceso, ejecutó a todos los eruditos que no lograron escapar. Guy de Chauliac. Este cirujano del siglo XIV fue un ferviente crítico de otro colega cirujano, Siadric Burghegnouni. Siadric sostenía que el mejor tratamiento para las heridas era mantenerlas limpias y bien cubiertas, desafiando las enseñanzas de Galeno, un médico de la antigua Grecia que creía que el pus ayudaba al cuerpo a equilibrar sus humores. Guy, apegado a las ideas de Galeno, rechazó las teorías de Siadric, lo que retrasó el avance de la antisepsia en la cirugía por unos 600 años. Ignace Melvice, por su parte, fue encerrado en un manicomio por sugerir que los cirujanos debían lavarse las manos entre consultas. Robert Maxwell, el padre de Ghislaine, fue un factor clave en la creación del modelo de pago en las publicaciones científicas. Antes de él, la publicación académica era bastante accesible. Sin embargo, utilizando el marketing, acuerdos de exclusividad y leyes de derechos de autor, Maxwell, a través de Pergamon Press, convirtió la publicación científica en una industria depredadora que cobraba a las instituciones por investigaciones que ellas mismas no financiaban. Su legado transformó el mundo académico en el sistema costoso que conocemos hoy. Esta es una cuestión importante. Resulta asmamente frustrante que los artículos científicos sean de pago. No creo que seamos plenamente conscientes de cómo esto afecta el progreso de la ciencia moderna. El emperador Yongle, de la dinastía Ming, ordenó la destrucción de la flota de Sengue, la más grande de su tiempo, a comienzos del siglo XIV. Esta decisión marcó el inicio de un periodo de aislamiento para China, que con el tiempo contribuyó al colapso de la China imperial y, de forma indirecta, al surgimiento de la República Popular China. Además, la reducción del comercio con China afectó la riqueza global, y si China hubiera continuado con sus exploraciones, es posible que hubieran colonizado América del Norte, en lugar de simplemente descubrirla y luego no informar a nadie, como ocurrió históricamente. Aunque este evento no alteró drásticamente el progreso de la humanidad, es uno de esos momentos que cambian la trayectoria del mundo de manera significativa. Como advertencia, la historia naval también habría sido completamente distinta. Es cierto que los métodos de navegación europeos fueron clave para la globalización y colonización impulsadas por Europa, la durabilidad de sus barcos, junto con su velocidad y alcance, fueron factores determinantes con un impacto global. Sin embargo, los chinos tenían un enfoque naval totalmente diferente, que probablemente habría funcionado igual de bien, si no mejor. Los barcos europeos eran más pequeños y usaban velas de lona, mientras que las enormes naves chinas comandadas por Senge contaban con velas plegables de bambú, muy ingeniosas por su resistencia y facilidad de manejo. Además, los barcos chinos ya disponían de compartimentos estancos, una característica que los europeos no adoptarían durante siglos. Ambas civilizaciones desarrollaron barcos capaces de realizar las mismas hazañas, pero con diseños radicalmente diferentes. Como apasionado de la historia marítima, no puedo evitar imaginar cómo hubiera cambiado la dinámica en los océanos si el emperador Yongle no hubiera suprimido la expansión naval china en su infancia. Thomas Meagley Jr. Casi todo lo que inventó tuvo un impacto negativo en la humanidad. Thomas Meagley Jr., con sus innovaciones, contribuyó al envenenamiento de varias generaciones de niños, aumentó el riesgo de cáncer de piel y otros problemas relacionados con la exposición a los rayos UV y fue un actor importante en el agravamiento del calentamiento global. Vaya, este hombre fue quien añadió plomo a la gasolina y freón a los refrigeradores. Más tarde, tras contraer poliomielitis y quedar paralizado, falleció al quedar atrapado en un complejo sistema de poleas que inventó para poder moverse en su cama. A veces, las cosas se ven de forma muy negativa con el paso del tiempo. Los motores en los años 1920 no eran tan avanzados como los actuales y sufrían un mayor desgaste, esto se detalla más adelante en otra publicación sobre Meagley. Edith, gracias a todos los que aclararon lo del plomo. Parece que la descripción de Wikipedia sobre cómo el Knacking afectaba a los motores pudo haber sido exagerada, ya que el Knacking no hacía que los motores explotasen. Sin embargo, sigue siendo un tema relevante. El freón fue en su momento una innovación para la seguridad humana, ya que reemplazó gases peligrosos como el dióxido de azufre, el clorometano y el amoníaco, todos ellos extremadamente tóxicos e inflamables. En su época, el freón representó un gran avance. No sería justo culpar a Meagley, ya que la reacción entre los CFC y el ozono no se descubrió hasta 1974, y el premio Nobel por ese hallazgo se otorgó en 1995. Meagley falleció en 1944, mucho antes de que se conocieran las consecuencias, por lo que no tenía forma de prever los daños futuros. Cirilo de Alejandría organizó escuadrones para perseguir y asesinar a cualquier persona que no fuera un cristiano devoto en la ciudad de Alejandría. Entre las víctimas se encontraban algunas de las mentes más brillantes de la época, incluyendo a Hipatia de Alejandría, una de las mayores genios de la historia. Hipatia inventó una máquina de vapor casi un milenio antes de la primera locomotora a vapor. A pesar de todo, Cirilo es venerado como santo tanto por el catolicismo como por la Iglesia de Inglaterra. Definitivamente, está en el top 5 de los santos más nefastos de la historia. Alejandría estaba increíblemente avanzada en astronomía y matemáticas en ese tiempo. Si no hubiera sido por él, es probable que hubiéramos progresado mucho más rápido en estos campos. Genghis Khan Aunque el mismo no obstaculizó directamente el progreso humano, su reinado marcó el inicio de una era de expansión y devastación mongólica. Sus sucesores fueron responsables de la destrucción de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, poniendo fin a la edad de oro islámica, además de arrasar numerosas ciudades y causar muchas muertes. El Imperio Mongol también facilitó el establecimiento de rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que a su vez permitió la propagación de la peste negra a Europa en el siglo XIV. A pesar de los horrores de la peste negra, ésta fue el principal motor del cambio que llevó a Europa a salir de la Edad Media y adentrarse en el Renacimiento, marcando el inicio de la civilización moderna. La peste negra provocó un profundo cuestionamiento de las antiguas certezas, impulsando a muchos, especialmente entre la élite urbana, a utilizar la razón para entender el mundo. El alto índice de mortalidad resultó en una disminución drástica de la población activa, lo que llevó a un aumento en los salarios tanto para trabajadores agrícolas como urbanos. Los sobrevivientes de la peste negra experimentaron una mejora en su nivel de vida en comparación con el periodo anterior a la epidemia. Este fenómeno se observó tanto en áreas urbanas como rurales. La crisis provocada por la peste negra trajo consigo cambios económicos significativos debido a la reducción de la mano de obra. Se produjo un cambio de la agricultura intensiva en mano de obra, como el cultivo de cereales, hacia la ganadería, y se incrementó el uso de dispositivos que ahorraban mano de obra en la industria y la agricultura. En el periodo posterior a la peste negra se produjo una movilidad social sin precedentes. Los trabajadores se convirtieron en comerciantes, y los comerciantes en miembros de la nobleza. El destino de una persona ya no estaba fijado por su nacimiento. Anteriormente, la gente asumía que la posición de uno estaba fijada al nacer y que uno tenía que permanecer como miembro de la clase en la que había nacido. La gente creía que un campesino siempre sería un campesino, un aristócrata y un aristócrata. Los italianos, al igual que otros pueblos de Europa, creían que el nacimiento de uno determinaba su futuro y que éste estaba determinado por Dios. La peste negra contribuyó a una creencia creciente de que lo que realmente importaba eran los méritos y habilidades individuales en lugar del origen social. Edward Benas. Él creó las relaciones públicas modernas, que establecieron el modelo para controlar a las masas a través del engaño. Era sobrino de Sigmund Freud y básicamente aplicó sus teorías al marketing. Erich Ludendorff. Causó muchas muertes en la Primera Guerra Mundial y luego formó a Adolfo Hitler en El Encantador que fue. ¿Recuerdas cuando Adolfo estaba en la cárcel escribiendo ese libro idiota? Cometió sus crímenes con el megalómano Ludendorff, quien evitó la misma condena. Erich tuvo una gran influencia en las muertes de dos guerras mundiales. Mao Zedong. Durante el gran salto adelante y la revolución cultural, murieron 50 millones de personas, ya sea por hambre o asesinadas por los guardias rojos de Mao. Mao hizo todo lo posible por destruir la cultura china, cerrar universidades y asesinar intelectuales. Puedes agradecerle al monstruo Mao por cómo está China hoy. ¿Qué ser humano ha hecho más daño al progreso? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.